En la Luraba Antioqueño se incautaron más de 90 chalecos exclusivos de la fuerza pública que estaban en un camión de una empresa de envíos. La policía confirmó que se encontraron chalecos y bolsos para operaciones tácticas en varias cajas que intentaban evadir los controles policiales y ser transportados como encomiendas. A través del nuevo modelo del servicio de policía orientada a las personas y al territorio, el grupo de policía fiscal aduanera de Urabá logra la incautación de 90 chalecos y 87 bolsos tácticos de uso militar. Dicha incautación se logra en la vía que conduce al municipio de Mutatá a Chigorodó en actividades de registro y control en la modalidad de encomienda. Existe un riesgo real de que estos elementos caigan en manos de grupos ilegales y sean utilizados por los delincuentes para disfrazarse como miembros de la fuerza pública. Recientemente en Medellín varios hombres fueron descubiertos con disfraces del CTI, lo que resultó en el asesinato de un uniformado que intervino en la situación. En lo que va del año, en el Valle de Aburrá se han realizado 11 capturas por el delito de utilizar prendas exclusivas de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias!